Música Él está hablando mentira Yo salí a buscar una casa porque él, yo tengo un hijo con él Cada rato hay besos sobrando, revisándome el teléfono El viernes él me rompió el teléfono y el sábado fue que él me compró ese Cuando llegamos a la casa estábamos sentados Que aquí está el hijo de testigo Yo estaba sentada, él llega y me decía esos mensajes Digo yo, bueno, un amigo mío yo estaba hablando con él Y él agarró, me tiró dos botellas atrás Y cuando yo salía afuera del apartamento Él salió afuera y me tiró con el cuchillo y me dio ahí Eso es mentira de que yo le tire encima Él dice que tú tienes otra relación también, aparte Eso es mentira Porque yo tengo seis años que me regresé con él Yo tengo un hijo con él de 14 años Yo y él dejamos y regresamos Eso es mentira de él Eso es mentira de él Él está hablando muchas mentiras Es celoso que él está Es celoso que él está revisando el teléfono ¿Qué encontró en ese teléfono? Él no encontró nada raro Él lo que encontró fue que un tipo me dijo Como tú estabas peleado con tu esposo Ya se reconciliaron Eso cualquiera persona le podía decir eso a una persona Sabiendo que estaba peleado Eso es mentira que él está hablando Eso no era la primera vez Pues el cero Pues el cero fue que él lo hizo ¿Qué años tenemos que regresar? Seis años tenemos que regresar ¿Cuántas veces le han estado preso? ¿Cuántas veces le han estado preso? Dos veces ya con eso ¿Cuántas son dos? ¿Cuántas son dos? ¿Cuántas veces le han estado perdonado otra vez? Sí, porque la primera vez tú sabes nosotros hablamos Él dijo que ya, que dejamos eso Porque la magistrada me dio 15 días para mudar Él me dijo que no Pero como yo veo que la situación va avanzando Los celos de él están cada día más, 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 más Yo le dije a él a ella Y vamos a buscar una casa Yo fui a buscar una casa para dejar el apartamento Entonces llegamos con un amigo de él Que tenía una música Él me compró cuatro cervezas a la pequeña No lo bebimos Y cuando llegamos a la casa Pero él estaba borracho Eso es lo que hay para Borracho Y tengo testigo que la semana pasada Fui para el salón Arreglarme las uñas Que él me dijo alante de la mujer Que él me iba a matar Y se iba a matar él Bueno, son cosas que Entre la mujer mía y yo Que ella y yo tenemos una orden De alejamiento Pero donde yo vivo En el apartamento Yo tengo 15 años Yo lo estoy cuidando Ella me dijo a mí Mientras que ella no me mata No se va a morir En el apartamento Allí salí yo con ella A buscar una casa A buscar una casa Para que ella se mudara Entonces que yo me paré En un lugar Con un amigo mío Estaba probando una música Quedamos ahí con ella Yo me quedé con ella ahí Entonces Ahí yo compré tres cervezas Se las blindé a ella Pero yo no bebía cerveza Yo estaba bebiendo Un chín de romo Que yo tenía un vaso Entonces cuando llega a la casa Cuando llega a la casa Ella fue Me brinco arriba Me brinco arriba Entonces lo que pasa Que yo caigaba un cuchillo Lo mismo que dijo Que yo caigo un cuchillo Me he defendido ¿Y por qué ¿Y por qué ella te cuchillo? Cuando yo te tiré el cuchillo Cuando yo te tiré el cuchillo La punta del cuchillo Se lo dio a ella ahí ¿Pero es cierto Que tú has intentado Ya mandar a la dobleza Con ella? No Que ella Yo tomo discusión Peleando ¿Pero por qué La discusión? Porque la discusión En donde yo estoy En el apartamento Eso yo no lo cuido ¿Verdad? Ahí tengo Ahí tengo Ahí tengo 15 años Entonces lo que pasa Cada vez que los hijos de ella Hacen algo en el apartamento Que yo llame la atención A ella Ella le echa los muchachos atrás Ella echa los muchachos atrás Y le coge adelante ¿Dónde fue eso por ejemplo? Ahí en la ceja